Nosotros siempre estamos al pendiente de las noticias que se generan en el municipio de Olanchito y hoy estamos precisamente a las afueras del juzgado del municipio de Olanchito. En esta ciudad se encuentra el joven Vicente Munguía, que hoy viene a interponer una denuncia ante un juez competente porque las autoridades en el municipio de Olanchito, él se siente acosado y también un hostigamiento contra su persona. Buenas tardes, completamente en vivo para la señal de Canal 23, Vicente. Buenas tardes, soy de que vengo a poner la denuncia porque desde ayer me he tenido un orden de captura y yo me vine a presentar voluntariamente hoy al juzgado. No se presentó Griselda Estrada a la EPI, ella es la que me puso la denuncia que yo la amenacé, yo nunca la he amenazado a ella. ¿Usted conoce este elemento de parte, que forma parte de la policía de investigación en el municipio de Olanchito? Sí, yo la conozco. ¿Usted cuál es el problema que puede llegar a tener con ella porque interpuso una denuncia en la cual se le giró una orden de captura hacia su persona? Sí, yo creo que es personalmente que tiene ese problema con mi huella. ¿A qué se debe ese problema? Yo ni sé de ese problema que tiene ella conmigo, solo los personales problemas con mi huella. Usted dice que es un abuso de autoridad y también se siente que es un hostigamiento y también un abuso de poder por parte de ella, ya que dice, tras cámara nos contaba, que ella andaba diciendo que se presentara, que usted había tenido algunos problemas anteriormente y que ella, por parte de las autoridades, ya habían ido a su casa a buscarlo y usted dice que ya tiene sus cartas de libertad y usted ya está todo libre. Sí, yo tengo todas mis cartas de libertad y los problemas fue el pasado y eso ya pasó. Y tuve errores, ya los pagué todos, solamente eso. ¿Y qué es lo que le ha dicho las autoridades hoy en el tribunal? Porque hoy también vino a una audiencia y ustedes comparecieron ante ella o ella no tuvo presencia. Ella no tuvo presencia. ¿Usted quién le asesoró que se viniera a presentar? Yo le hablé a la abogada, a la abogada Mayda, que me iba a presentar hoy. Me estuvieron desde las 9 de la mañana hasta ahorita, que no quería presentar a los fiscales. ¿Y a usted le hizo un llamado a ella o a una conciliación? No, todavía no, porque no se presentó a ella. Pero ustedes están... ¿Hasta qué día van a tener ustedes acá una audiencia? Vamos a mostrar por acá. El 9 de febrero. A las 9 de la mañana una nueva audiencia. ¿Usted está dispuesto a poder enfrentar a esta dama que trabaja para la policía de investigación para que ustedes puedan solventar las problemáticas que tengan? Sí, yo me he dado a mirar la cara con ella ahí mismo. ¿Qué son los mensajes que puedes tú recabar de que te han hecho llegar algunas amistades por algunos dimes y directos? Sí, porque ella sí me ha mandado amenazar a mí, pero yo nunca la he mandado amenazar a ella. Ella me ha mandado amenazar con unos amigos de ella expresamente. ¿Tiene las pruebas suficientes? Ahí unos mensajes, los tengo los mensajes de ella. ¿Tiene los mensajes? Los mensajes que me mandaron, los amigos de ella me los mandaron a mí. ¿A nombre de ella? Sí, a nombre de ella. Y precisamente también los amigos le podrían haber dado una respuesta que podría haber dicho que tú le envías una respuesta a las amenazas que ella te hacía contra tu persona. Yo nunca le mandé, porque yo respeto las leyes. ¿Y respetas a las autoridades y respetas a las damas? Sí, también. ¿Cuál es el mensaje que puedes enviarle ante las cámaras? ¿A la persona que tú te sientes ofendida para que pueda venir ante un tribunal y también pueda dar la cara así como tú lo estás tratando? No es que me presente para que me compruebe cuando la amenacé. Eso es lo que quiero que se presente y que me dé la cara ahí para que traiga testigos, es verdad que dice eso. Si no, ¿vas a llegar hasta las últimas instancias? Sí, no, voy a llegar, también los voy a denunciar con derechos humanos y en Tordigalpa, porque ya no la aguanto a ella. ¿Solamente es ella? Solamente ella, sí. Solo con ella fue el problema que... ¿Su nombre? Vicente José Munguilla Rivera. ¿De dónde eres originario? De Carpulas, Aldea. Con este breve informe desde las afueras del juzgado en el municipio de Alanchito, con el auxilio en cámaras de Darío Valle, soy Nahum Gutiérrez, para Alanchito TV, Canal 23.